Hola, bienvenidos a Tornado Vlogs, yo soy Toño. En esta ocasión estoy en un camión que salió de Metro Observatorio porque voy a tomar el tren Interurbano, México-Toluca. Y no voy solo. Va conmigo el buen Chavito. Así que vamos a ver qué tal está el tren. Aquí voy a llegar la estación de observatorio del Interurbano. Nos faltó un chingo. Aquí se ven. Los pilares. Por aquí va a pasar el Interurbano Urbano. Tengo doble vida, llegué a los 16. It's been 20 years and I still don't know my place. It's been 20 years and I still don't know my place. Tengo doble vida, llegué a los 16. Tengo doble vida, llegué a los 16. Una hora más tarde Bueno pues hemos llegado Chavito y yo aquí A la estación Lerma del tren interurbano Acabamos de bajar del camión Que nos dejó acá sobre Ah no me acuerdo, ¿Sendero? No me acuerdo, ¿Cómo se llama la avenida esa? No me acuerdo yo tampoco ¿Constituyentes? No, ¿verdad? Y esta ya es la estación Como les digo ahorita empieza aquí Porque la parte de la ciudad de México No está terminada Entonces es desde aquí de Lerma a Sinacantepec Pues vamos a ver que tal están los trenes Todo el pedo, vamos a ver que tal está el desmadre ¡Vámonos! El tren interurbano El insurgente, como está actualmente Parte de la estación Lerma Pasa por la estación Toluca Centro Después estación Metepec Para por último llegar a la estación Sinacantepec El tiempo total de recorrido Es de 25 minutos aproximadamente El costo del pasaje es de 15 pesos por persona Vayas a donde vayas ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Ay, ay, ay! El insurgente usa la misma tarjeta que la ciudad de México De movilidad integrada Vamos a cargar el billete No retiran las tarjetas Hasta que la operación se haya completado Muy bien De 50 Y ya Ya quedó el chido Ya estamos aquí En la estación Lerma La parte de arriba Donde ya se va el primer tren A la estación Vamos con el chavito aquí Estamos dando las tomas Las épicas Las cinematográficas A huevo Nos vemos mejor así Joder Esto sí es cine Es demasiado cine Aquí a la estación Está bonito Está bonito el pinche tren Está viendo el tren Está subido Está lleno aquí Ya estamos aquí Iba a ser Tren Maya Pero no sé todavía no Próximamente ¿Ya escucharon? Próximamente Tren Maya Tren Maya próximamente Ojalá, ojalá podamos Repárenme tantito Estamos en la estación Lerma Son solo cuatro estaciones La última es Cinecantepec Ahora estábamos viendo qué pedo Like al video Suscriban Comenten Compártanlo Es muy rápido el tren interurbano ¿No eh? Ya no es como en Tokio Japón Casi es Tren Maya ¿No? Casi No sé qué velocidad va Sí, Toluca Capital del Estado de México No está permitido consumir alimentos y bebidas al interior de los trenes Próxima estaciones Próxima estación Toluca C En la estación No está permitido consumir alimentos y bebidas al interior de los trenes Es el nevado de Toluca creo ¿no? Por fin. Hemos llegado. Estación Sinacartepec. Este tren deja de dar servicio, ninguna persona deberá permanecer a bordo. Nos hemos llegado a Xinacatepec, están muy bonitos los trenes, muy bonitos, nuevo todo, da el tiro, el chavito hasta allá, vacío, acaba de bajar la gente. Vamos para abajo. Estación Xinacatepec, nos hicieron dar la vuelta, bajar y volver a subir para tomar. Pues bueno, ni pedo. Bueno pues ya de regreso, estación Xinacatepec, después de visitar el parque Alameda 2000. Comentarios. Sí, muy rápido, 20 minutos más o menos. Un poco menos. El tren va arrancando a 3.25. Ya les digo que llegue. Tiene falta de hilariousísimos. No. Ya les diga una tienda. No, 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 no. No, no, no. No, no. Podemos ver. No. Uh , no. No. Desde la moto. Ahí va rápido, eh. Si. No, no, no. No. bueno pues hemos llegado estación lerma total de recorrido 23 minutos y si está chingón este pinche tren a perro tu chido bueno pues hemos llegado al final de este vídeo gracias chavito siempre por tu apoyo chido venir hasta acá toluca we salir tantito de la ciudad hemos terminado aquí estamos de nuevo en la estación lerma del interurbano el insurgente todavía nos queda recorrido a la ciudad de mexico tomando tal vez el autobús observatorio y de ahí metro unas palabras muy bien se ve modernon tiene detallitos que le hacen falta unos tubos para que la gente se sostenga pero todo lo demás está bien así en un frenón hasta ya se llevan todos así es excelente servicio está muy cómodo todo está nuevo muy padre si me gustó de hecho sólo hay que esperar a que esté completa la línea del hermano observatorio faltan que los seis estaciones algo así que son tres más tres más me correja el chavito tres más tres más solamente bueno pero aquí sé cuando estén hace rato ya vieron el vídeo falta todavía que construyan las estaciones y terminen los puentes algo más que es el chavito si les gustó el vídeo del en like comenten abajo que otro transporte les gustaría ver suscríbanse para conocer nuevos vídeos y suscríbanse en el like nos motivan a seguir grabando vídeos pendientes por hacer por grabar y por editar nos vemos la siguiente el siguiente vídeo a donde vamos ahora no así no jajaja cálmate naruto yutu yutu mano sudada jajaja dedos pegajosos jajajaja jajajaja el suyutu del chavito el dedos pegajosos cámara entonces vámonos guau viajero con vianchero en la cubrión es mi idioma mi el lado vuelto que llego las mujeres se enamoran a mi eso no me importa mi deseo tiene otra forma las cumbias que yo compongo son materia de otra cosa Corazón, corazón en claro, en claro